Mar en calma en un atardecer Y todo vuelve a ser como era Entonces llego con la arena entre mis pies Jocando sin querer en tu nombre ¿Cuántas veces te llamé en la noche? ¿Cuántas veces te busqué? Por mis recuerdos yo vuelvo Y no pierdo la fe Dime qué es lo que puedo hacer ¿Cómo te puedo tener en mi vida? Vamos a olvidar el ayer Y a no pensar otra vez Sin mentiras Dime qué es lo que puedo hacer ¿Cómo te puedo tener en mi vida? Me han contado que tú estás igual Y que te sientes mal como yo No permitas que el orgullo sea Que decidan por los dos Porque tú sabes que te quiero Y todo lo que dije no es verdad Deja tus miedos Podemos Si quieres volverlo a intentar Dime qué es lo que puedo hacer ¿Cómo te puedo tener en mi vida? Vamos a olvidar el ayer Y a comenzar otra vez Sin mentiras Dime qué es lo que puedo hacer ¿Cómo te puedo tener en mi vida? Que tú y yo sabemos que no podemos vivir así Vuelve junto a mí Dime qué es lo que puedo hacer ¿Cómo te puedo tener en mi vida? Vamos a olvidar el ayer Y a comenzar otra vez Sin mentiras Dime qué es lo que puedo hacer ¿Cómo te puedo tener en mi vida?